Las alas imitas que es el telón, eres un villano sin colisión Detrás de las cámaras el caos es hostil, cada mundo ficticio Donde todo es posible El director rita acción, acción, acción La adrenalina empieza a fluir sin razón Luzes brillantes, cámaras en movimiento, una historia épica Toques cinemáticos en el viento, caos en el set de residuos y villanos Posibles seres y villanos se enfrentan El destino de un mundo en juego, no hay respiro que falte Por el sobrehumano Estaciones en el aire, en el mundo audiovisual Lo imposible es posible sin cesar Más niños, sin les un cesar En el que no lo hago no visión ¿Cómo posible es posible sin cesar? ¿Cómo posible es posible sin cesar? ¿Cómo posible es posible sin suaус Para llegar el aire, en el aire, en el aire Noz